Una tercera barrera de alambre de navajas fue puesta en el río Bravo, en la frontera con México, por orden del gobierno de Texas. Activistas han empezado a señalar que estas medidas del gobernador Kregabot son inhumanas y atentan contra los más vulnerables como los niños. También pueden herir a quienes se atreven a cruzar la alambrada y orillar a otros a buscar caminos más peligrosos donde quedan a merced de la delincuencia organizada. Ahora que han puesto ya triple, pues es algo más complicado, más riesgoso y eso no va a detener que ellos desistan de ir para allá. Nosotros sabemos que no va a ser así. El gobierno mexicano también ha criticado la instalación de estas barreras de alambre. Los choques entre ese país y Texas crecen desde que en julio de 2023 el gobernador Abot instaló los alambres de navajas y un cerco en el río Bravo, algo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tachó de inhumano y atribuyó a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2024. Salir del país, la cultura, la soledad, la familia, la delincuencia, bueno pues ahora todavía es como el obstáculo final, todavía complicarlo y obviamente está con mayor dificultad. Texas también ha desafiado órdenes del gobierno de Estados Unidos y de la Suprema Corte, así como los reclamos diplomáticos de México para quitar el cerco, que ha contribuido a las muertes de migrantes, como ocurrió el pasado 14 de enero con una mexicana y sus dos hijos que se ahogaron en Piedras Negras, Coahuila.